Llueve en pétalos negros, en la ciudad moja lo más cerco De mi soledad te duele muy profundo no volver a verte más Se apagó tu voz para mí, la mía para ti La mía para ti Llueve en pétalos negros, en la ciudad moja lo más cerco De mi soledad te duele muy profundo no volver a verte más Se apagó tu voz para mí, la mía para ti Se apagó tu voz para mí, la mía para ti Humores incompletos, detenidos por mortales Ya no me pena, ya no me pena No me pena, ya no me pena, ya no me pena Yo me pena, ya no me pena, ya no me pena, ya no me pena Estoy secando de frente Militando y muriendo y remediando Amor en su completo Me ha adorado por errores Amor en su completo Amor en su completo